¿Estas medidas despiertan aún más rechazo? Debido a que los acusados de malversar el dinero del país siguen sueltos y al parecer el pueblo de nuevo tendrá que pagar los platos rotos. Es hora de que los gobernantes dominicanos también se sacrifiquen. Tomen el ejemplo de otros países donde ellos mismos han bajado sus sueldos para paliar la situación económica. Que sigan reduciendo el gasto, que recuperen lo robado y luego entonces podemos hablar de impuestos. A solo horas de conocerse estas intenciones, con el canto de Se van, se van. El pueblo ha empezado a convocar una concentración masiva en la Plaza de la Bandera. En un reporte especial, Lisandro Torres.